Para todos los seguidores de Megatv, quiero decirles que van a haber cambios en la programación. Este programa sale del aire completamente. No, a partir del próximo lunes, las voces de la radio de SBS van a dar la cara en televisión con lo mejor de la radio de Megatv. Desde Puerto Rico tendrán El Circo en televisión. Desde Nueva York, El Basilón. Desde Los Ángeles, El Show del Mandril. En Miami, La Fonomanía. Eso va a ser a las 5 de la tarde de cada día, 4 p.m. centro. Por otro lado, la telenovela Pasión, que saldrá en un nuevo horario, como han pedido muchos televidentes, gente que la quiere ver, a las 8 de la noche va a salir. Así que todos los seguidores, los últimos capítulos, la pueden ver a las 8 de la noche. Y regresa el noticiario Mega News con Alejandra Marcano y María Alejandra Requena. Eso va a ser a las 6 de la tarde, 5 p.m. centro. No se separen de La Mega, que La Mega se pega. Bueno, mi siguiente invitado. Mi siguiente invitado, ya lo dije, es uno de los comediantes más ingeniosos y divertidos de Cuba. Muchos de nosotros le recordamos por personajes como Margot, Feliciano, Mañeña. Es un hombre muy creativo, muy ingenioso. Este fin de semana, en su faceta de actor dramático, subirá las tablas del Colony Theatre en Miami Beach, junto a la compañía de Teatro del Público para representar Calígula, pero también va a ser un espectáculo de humor. De eso nos hablará ahora, yo le presento en verso. Él tiene lo que Dios le dio, tiene talento, gracia, humor. Es un conocido actor, es Osvaldo, doyme adiós. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Bien, bien, bien. Va todo muy bien. Va todo muy bien. Llegaste ayer de Cuba, ¿no? Llegué ayer de Cuba. Sí. Oye, ven acá, porque en esta última etapa que estuviste haciendo de Mañeña, que hacía muchos personajes, que tuvo tanta... ¿Qué te decía la gente en la calle en Cuba? ¿La gente sabía que tú eras Mañeña? No, la gente lo que no sabe es si estoy aquí o estoy allá. Ah, ya. Hay un problema de eso. ¿Tú estás aquí o estás allá? Sí, ya. Pero tú estás en todas partes, ¿no? Estás en todas partes, sí, exactamente. Porque es donde dio como Dios. Sí. Como Dios en todas partes. Exactamente. Pero, no, mira, el personaje de Mañeña ha sido muy curioso, porque con pocas apariciones y la gente lo quiere ver. La gente se ha quedado con ganas. ¿Cuándo va a ser más Mañeña? Bueno... Mañeña, Mañeña. Posiblemente... Mañeña, no. Mañeña, no. La semana que viene. La semana que viene. La semana que viene. Vamos a tratar de hacer contacto con Mañeña. ¿Vas a hacer contacto con ella? Sí, contacto de primer tipo. Bueno, si sale un Mañeñito, sale un Mañeñito. Tú tienes tres hijos, ¿no? Tres, tres. Tres hijos. ¿Y te toman en serio o no? A veces me toman demasiado en serio. Ah, sí. Dicen que yo peleo mucho. ¿Y tú? Incluso están de fiesta, porque yo estoy para acá. Ah, eso. ¿Y qué? ¿Les gusta...? No, no, no. Muy bien. Les gusta... La primera, la mayor, está estudiando actuación. ¿Está estudiando actuación? Está estudiando actuación. ¿Cogió por el mal camino? Sí, cogió por el mal camino. La segunda va a ser la más... yo creo que va a llevar la economía de la familia. Ah, sí, economía. Y esa piensa más en el dinero. No, no, que piensa más en el dinero. ¿Qué está estudiando? ¿O no está estudiando directamente? No, está estudiando pre. Está en el pre-universitario. Ah, está en el pre-universitario. En el pre-universitario. ¿Y el...? Y el más pequeño se inclina hacia los objetos que no pueden tocarse, hacia el gusú, el karateka... ¿Qué edad tiene? Tiene seis años, seis años. ¿Seis años? No, pero es muy inteligente. ¿La mayor tiene cuánto? Dieciocho. Y el menor, seis. Seis. Es decir, que toda esa etapa... Fue un extraplan. Fue un extraplan. Un extraplan. Ya, eso salió... No, lo hice más bien para equiparar el equilibrio... Bueno, lo hiciste tu sobra, ¿no? Tu mujer hizo algo, ¿no? El equilibrio en la tendedera. Porque había blumer, 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 un caso sí. Entonces, ahora hay... dos casos sí. ¿Y se siente la presencia masculina? Se siente la presencia masculina. ¿Contigo no se siente ahora con el niño? No, conmigo no, porque yo vestido de margó, de mañeña, era demasiado. Demasiado. Claro. Todos estos personajes femeninos que haces, ¿no se te quedan rasgos femeninos en la personalidad? No, 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 mira, no creo que no. No, no, no. Yo he hecho más personajes masculinos que femeninos, pero... ¿Han tenido más éxito? Increíblemente, los femeninos han tenido más éxito. Pero es que tú tienes algo. Sí. Tienes algo y no es en la cabeza. Sí, sí, tienes algo y no sé. Oye, y esto de hacer Calígula, de hacer una obra dramática, ¿no? Sí. Es algo que siempre los comediantes tienen un dilema, ¿no? Con eso, ¿no? Que la gente piensa que un comediante no debería o sí debería hacer cosas dramáticas. Yo creo que una cosa te aporta a la otra. Te aporta mucho, sobre todo, porque, por lo menos como yo concibo la comedia, yo pienso que un actor cuando sale a ejercitar el humor, está actuando. De verdad. De verdad, y necesita las mismas cosas. Claro. Y pasar por todos los estados, a veces hasta por estados de ánimo. El tiempo es diferente, sí, o el timing, como se le dice, pero yo creo que las dos cosas aportan. Y, bueno, esta oportunidad de venir aquí, de hacer Calígula, que nos ha dado Fundarte, que ha organizado estas presentaciones que van a hacer, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche en el Teatro Colony, aquí en la playa. ¿Sabes que Calígula acostumbraba a sodomizar? A muchos de sus sirvientes les hacía el sexo en Calígula. No sé si en la obra... Sí, pero nada más que en el primer acto. Ya en el segundo ya nos ponemos la ropa y nos vamos. ¡Ay, qué bonito! Es bonito, qué bonito. No, 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 yo creo que es una oportunidad también de compartir con otros actores excelentes cubanos, como Broseleanda, como Fernando, que estuvieron ayer aquí. Sí. Y nada, los invito. Estoy haciendo como pible. Jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche en el Colony Teatro, invitados por Fundarte. Y después ya harás una... Ah, y después voy a hacer algo el día 30 en el Artime. En el Artime. En un espectáculo de humor. Ah, cuando ayer te vas a hacer algo pensé que ibas a cortar los tickets, no vas a actuar. No, además he cortado los tickets en el Artime. Sí. Y bueno, trataré también de compartir con ustedes aquí algunas propuestas. Por supuesto, por supuesto. Tienes que venir por acá que la gente tiene muchas ganas de ver los últimos inventos de Mañeña. Los últimos inventos de Mañeña, claro que sí. Te voy a presentar a los líderes de un movimiento muy interesante. Tú que eres una persona, yo supongo, interesada por los problemas del ecosistema, la ecología, la naturaleza, y la convivencia y la solidaridad entre los seres humanos, que yo diría que a veces hay ciertas carencias, ¿no? Sí. Cierta precariedad, cierta caída de valores, ciertas búsquedas que al final no nos han conducido a caminos certeros, como plataformas que no llegaron a edificar la... no sé si... Sí, no sé si ha sido claro. Sí, sí ha sido muy claro. Sí, eso. Y entonces ellos son los líderes del movimiento Coalas Sin Fronteras. Ah, Coalas Sin Fronteras. Que son Marcelo y Marcela, que entra por favor. Ah, ah. No, 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 es lo mismo. Sí. Es lo mismo, ¿de dónde viene el pis del pipi? Ok. ¡Pipi o no! Ok. ¡Pipi o no! Siéntese, por favor, siéntese, siéntese. Hola, ché. Es un gran honor. Este movimiento Coalas Sin Fronteras, ¿cómo surge? ¿Cómo, cómo...? Bueno, te cuento, acá el Marc y yo nos conocimos en La Pampa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nos conocimos en La Pampa, estábamos haciendo unos estudios sobre las termitas, ¿te acuerdas? La importancia de las termitas. No, era sobre los comegenes. No, era de la importancia de las termitas. ¿Era sobre los comegenes? Era de las termitas, vos me estás cargando. ¡Era de los comegenes! ¡Era de las termitas! ¡Este reviento en la cabeza, boludo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡La termitas, ahí lo comegenes lo mismo! ¡Ah, ché, es verdad! ¡Oh, Marcela, perdóname, borra! ¡No, grande, vos, es grande! ¡Perdóname! ¡Perdóname! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Qué geniales, perdóname! No pasa nada, ché, abrazame, abrazame. ¡Que grande, perdóname! ¡Vení, vení, vení, no pasa nada, Marcela! ¡No pasa nada! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda! ¡Ah! Bueno, me estaban contando, y entonces, el movimiento, el movimiento, ustedes se conocen, ¿y qué pasa? Bueno, acá en Maxi y yo, ¿te acordás? Hacíamos locura, contales. No, 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 nos conocimos en la Universidad de Córdoba, me recuerdo que, no, no, no se enamoramos en primera vista, ¿te acordás? ¿Te acordás? Hacemos el amor, hacía el amor donde quiere, los baños, ché, ¿te acuerdas? Bueno, acordás, a mí que te agarré. No, 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 pero no cuenten eso, por favor, que estamos aquí en la televisión. No, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Contale, contale más. No. Bueno, nada, tranquilo, mira. ¿Cuál es el proyecto, el proyecto? Dije yo proyecto ya. El proyecto, pues sí, sí, sí. Bueno, no le he presentado a mi invitado acá. ¡Oh, tenés un invitado, tenés un invitado, eso es bueno! Tener amistad. Vamos a fumar, vamos a fumar. ¿Qué? No, vos querrás decir que se va a fumar a lo todo. A fumar, a fumar, fumar, fumar. ¡Para! ¡Unidos! Me traigo unos plumas. Ok, vamos. Acá tengo una cosa que te trajimos. Sí, sí, vos estás convertido. Para que te convirtan a nosotros. Vos estás convertido. Mirá, mirá, mirá. Ponésela. Vos estás convertido. Vos sentí la energía, vos sentí la energía. Vos sos nuestro. Vos sos grande, vos sos grande. Vos sos grande, sentílo, sentílo. Eso, eso. Sentílo. Eso, sí. Vení, Alexi, sumate con nosotros. Vos lo sentís. Vos sentí la energía. Ya, ya, incluso... Bueno, ¿qué sentiste algo, la energía? Sentí la energía y yo creo que yo como parte del movimiento... Yo incluso registré el movimiento. ¿Ah, ya? Sí. Fue como un movimiento sísmico. Sísmico. Ale, bueno, lo queríamos también... Sí. Queríamos decirle que... ¿Qué cosa es esto del jipingueo que me están diciendo? No, el jipingueo... Bueno, explícale vos. Explícale vos. Explícale. Es una organización, pero hemos creado un idioma. ¿Hemos creado? El idioma jipingo. Jipingo. Es el idioma jipingo. ¿Por qué hace falta un idioma nuevo? Porque es un nuevo lenguaje, porque todo el idioma está contaminado. Che, los políticos, los bancos, la guerra, el mundo ha acabado con nuestro idioma. El lenguaje jipingo es el nuevo lenguaje de la humanidad. El nuevo lenguaje de la humanidad. ¡Viva jipingo! Jipingo. Te pongo un... Por ejemplo, la palabra actualmente, la palabra amor. Amor. La palabra amor, ¿qué significa la palabra amor? Hacé lo que yo te digo. Donación. La palabra donación, ¿qué? Dame tu guita, dame todo. Hay que cambiar todo. Hay que cambiarlo todo. La jipingancia es realidad. O sea, lo que nos basamos en nosotros, ¿qué hemos hecho? Vos sos nuestro ya. Vos sos nuestro. La jipingancia es lo que se basa en que hemos hecho un estudio. Es básicamente, digamos, que es para unir la energía, vos viste, para sentir. Yo pienso que si todos pegamos la punta, toda la puntita... La puntita, peguenme la puntita. ¿La puntita de qué? La puntita, vení, vení. La puntita, vení un momentito. Vení acá con nosotros. Píguense la puntita de todo. ¿La puntita de qué quieres cuidar? Vení acá, que te muestro. Várate, vení. Vení acá. Vení acá. Vení. Es tecnología de punta. Es tecnología de punta. ¿Cómo es la historia? Ok, vos se parás, te conectás. Vos se parás, te conectás. Soltás todo lo que tenés dentro y la pegás. Soltás todo lo que tenés dentro y la pegás toda. Vos agarrás puntita con puntita de los dedos. Puntita con puntita, todos los chicos lo hacen. Puntita con... Te hace hipingo. Ahora mismo te hace hipingo. Sentí la hipingancia vos. Más que hipingo, me siento un poco sapinga. ¡No! ¿Dónde es nosotros? ¡Pará, Marce, pará! ¡Cantémosle! ¡Cantémosle! ¡El hino! ¡El hino de la quimicasia! ¿Vos lo querés escuchar? Pero, ok, tranquilos. Bájense de ahí que no me rompan los muebles. No, tranquilo, Marcela. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo es la canción? Bueno, tenemos acá a nuestro... Que también lo hemos convertido. También lo hemos convertido. A Lazarito. ¡Lazarito, sos grande! ¡Sos grande! ¡Te queremos, Lazarito! Bueno, juguemos la canción rápido. Dice. La canción dice... 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 ¡Vámonos todos a quimpingar! ¡Ahora! ¡La parte andina! ¡Pará, pará, pará! ¡Este la peregrate! ¡Escuchad esto! ¡Escuchad esto! ¡La parte andina! ¡Argentina! ¡Vámonos todos a quimpingando! ¡El mundo va a cambiar! El mundo va a cambiar El mundo va a cambiar El mundo va a cambiar ¡Esa! 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 ¡Dos son nuestros! ¡Uns también! ¡Abrazalo!